Por lo menos cada año se tiene que realizar revisiones en los mercados para conocer el estado de conservación en los que se encuentran y determinar si se requiere mantenimiento, informó el arquitecto Milton de Alba Gutiérrez, presidente del Colegio de Evaluadores de Colima. Explicó que estos espacios públicos por lo general están construidos con estructuras de fierro y cubiertas de lámina, por lo tanto, lo que se tiene que verificar es que las estructuras estén en buenas condiciones y que no estén oxidadas. También tenemos el tema de las columnas que en ocasiones son de concreto, son de acero y de igual manera todo lo que el agua lo penetra crea un desgaste importante y daños a la estructuración en general. También se debe revisar las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias para evitar fugas u otros incidentes que afecten a la ciudadanía. Aparte es el tema de la pintura, que eso bueno, periódicamente también se tiene que estar, la pintura vinílica en muros divisorios, en muros de carga, etcétera, sobre todo en el tema de que haya mantenimientos preventivos y no correctivos, porque desgraciadamente, bueno, cuando ya se hace el mantenimiento correctivo existe la posibilidad de que la estructura ya sufra algún tipo de daño. Karina Solano, Meganoticias.